El concejal delegado de obras y proyectos, Rafael Naval, ha informado sobre la ejecución de las obras del edificio San Fernando, en referencia a las recientes declaraciones del Grupo Municipal Izquierda Unida que solicitaba la paralización hasta que se realizaran las catas arqueológicas. Naval ha manifestado que desde el 2 de diciembre existe una resolución de la Delegación Provincial de Cultura en la que solo se indicaba que la cerrajería debería pintarse de color blanco y no se hacía ninguna referencia a catas arqueológicas. No obstante, el delegado afirma que cuando se realizó la firma del acta de replanteo de las obras, se observó que existía un hueco de ascensor y era necesario remover aproximadamente dos metros de tierra en la antigua Casa de las Monjas. Por ello, se solicitó nuevamente informe a la Delegación Provincial de Cultura a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz que financia las obras. Desde el 2 de diciembre de 2011 tenemos la resolución de cultura en la que solo nos indicaba que la cerrajería debería pintarse en color blanco. Es decir, no había más nada en cuanto a catas arqueológicas ni nada. ¿Qué ocurre? Cuando vamos junto con los arquitectos de la obra, tanto los arquitectos de la obra como los de Diputación, vamos a hacer alta de replanteo, denoto que hay un hueco de ascensor que no estaba dentro de lo que nos habían comentado y además había que remover dos metros de tierra dentro de lo que es la Casa de las Monjas. Entonces, ante esa duda, digo, bueno, si vais a remover tierra vamos a necesitar alguna que otra cata arqueológica que ya se me había indicado por parte de los arqueólogos de Chipiones. Entonces, bueno, ante esa duda me pongo en contacto nuevamente con IDT, con Cádiz, con Diputación de Cádiz y, bueno, a partir de esas indicaciones nuestras o mías en ese caso, se emite un nuevo informe por parte de la Delegación de Cultura el día 3 de febrero de 2012 en la que nos dice que como quiera que la ejecución de las obras puede suponer algunas remociones de terreno que afecten al patrimonio arqueológico, es necesario que dichos trabajos vayan acompañados de una actividad arqueológica preventiva de control de movimientos de tierra, que es lo que os decía antes que era el hueco de ascensor y un par de metros que hay que remover en la Casa de las Monjas, y que deberá ser dirigida por técnico arqueólogo competente previa autorización por esta delegación conforme al reglamento de actividades arqueológicas. Con lo cual, hombre, no hemos cometido, no hemos dejado en ningún momento de hacer nuestras funciones de seguimiento de todas las obras de Chipiona, en este caso una tan importante como es el edificio San Fernando, y entendemos que, bueno, que hemos cumplido, la inspección arqueológica se va a realizar a través de Diputación, como no cabía otra cosa en este caso, porque la tienen que pagar ellos, que eso ha sido otra cosa que hemos conseguido en este caso, porque la teníamos que pagar el ayuntamiento, pero que no podíamos, y les he comentado que eso era una cosa de IDT, y IDT se va a hacer cargo también del pago de este concepto. Rafael Naval ha manifestado que no se ha dejado en ningún momento de realizar las funciones de seguimiento de todas las obras de Chipiona, y menos aún en estas tan importantes del edificio San Fernando, y que se va a llevar a cabo la inspección arqueológica a través de la Diputación Provincial, que las financiará tal como le ha solicitado el ayuntamiento. Además, el concejal ha pedido tranquilidad, ya que la Oficina Técnica Municipal está llevando un control exhaustivo de estas obras. El concejal de Obras y Proyectos del Ayuntamiento de Chipiona, Rafael Naval, ha informado hoy que las calles del centro asfaltadas las pasadas navidades no se recepcionarán hasta que se subsane por parte de la empresa Acualia las deficiencias que presentan. El asfaltado habrá de ser sustituido porque el ayuntamiento no va a admitir trabajos no ejecutados debidamente. El ayuntamiento ha informado a Acualia que debe realizar el fresado de las calles y quitar entre 3 y 5 centímetros para volver a pavimentarlas. Los concejales de Servicios Municipales y Obras, Manuel Rodríguez y Rafael Naval, han anunciado que se está realizando un control muy exhaustivo de las obras municipales porque entiende que son obras muy caras y se llevan muchos recursos de los chipioneros y no se va a aceptar que queden de cualquier manera. El edil ha finalizado agradeciendo la paciencia a los vecinos y comerciantes de la zona centro. Yo quiero también tranquilizar un poco al pueblo, yo quiero también tranquilizar un poco a los ciudadanos y sobre todo a los que viven en esa zona que este concejal de urbanismo no va a admitir bajo ningún concepto el arquitanao que se ha efectuado en esas calles. Tenemos orden, o ya le he dado orden a Acualia, que tiene que levantar todas las calles, tiene que fresar todas las calles, quitarle una tonda de entre 3 y 5 centímetros y echar otra nueva y que nos deje un pavimento como es debido. Es decir, me han llegado muchas quejas de los ciudadanos en cuanto a eso, pero que se tranquilicen que desde el primer momento que tanto el concejal de delegado de servicios municipales como yo vimos ese arquitanao, dijimos que no, dijimos que no, porque entendemos que son obras muy caras, que son obras que se han llevado muchísimos recursos de todos los chileneros y en ningún momento íbamos a aceptar que esas obras se quedaran tal y como están. Así que tranquilidad, estamos haciendo un seguimiento de todas y cada una de las obras que estamos ejecutando y bueno, esperemos que este año que ha comenzado hace poco, todas esas obras que tenemos planteadas se ejecuten con la misma tranquilidad y con la misma eficacia que se están planteando hasta ahora. La Delegación Municipal de Agricultura ha cometido con recursos propios la ejecución de varias actuaciones en caminos de la localidad. En la zona de Quincepinos ha atendido la demanda de los vecinos por las dificultades que ofrecía una curva para el paso del autobús escolar. Los servicios municipales han ampliado la superficie de la misma, ganando terreno con la instalación de dos tubos y una escollera para que el vehículo pueda girar con la debida seguridad. Desde los servicios municipales estamos terminando una actuación que estamos aquí en lo que se llama Quincepinos, en el cual teníamos una demanda de bastantes familiares de niños escolares que el autobús pasaba y no tenía cabida por este cruce, en el cual pues estamos terminando ya lo que es el ensanchamiento del cruce y con los medios que hemos podido coger de servicios municipales, con los recursos, bueno pues aquí estamos dándole una solución a estas familias que estaban reclamando pues el arreglo de este cruce por el peligro que conllevaba la pasada del autobús por esta cuneta que está aquí tan profunda. Por otra parte la delegación está realizando un reforzamiento del camino de la Julia, en concreto el kilómetro y medio que le une con Torre Breva. Para ello se está aportando material, zahorra artificial y se ha procedido a nivelarlo y compactarlo. El camino se encontraba en un estado lamentable y llevaba muchos años sin mejorarse. Con la actuación realizada se ha logrado restablecer el tráfico agrícola que se había perdido ya que el camino, por el mal estado, había dejado de ser utilizado y había quedado como arroyo para la salida de aguas en temporada de lluvias. Desde la delegación de agricultura hemos estado hoy visitando el camino de la Julia, el cual se está reformando como bien estáis viendo ahora y se está llenando todo eso con una aportación de escombros y materiales que hemos puesto por allí para el acceso que tiene todo ese camino que estaba intransitable y además estaba cortado al kilómetro y medio más o menos del empiezo de la carretera que va para Torre Breva. Esperemos que con esta sea una actuación más de las que tenemos que nos queda pendiente por hacer desde esta delegación de agricultura y estamos completando ya casi todo el ciclo que habíamos previsto para arreglar de caminos rurales y eso, quedándonos todavía solamente unos pocos pendientes de la disponibilidad de la máquina para ir haciendo todas estas tareas. El Ayuntamiento de Chipiona ha recibido una carta de agradecimiento de la Asociación Gaditana de Empresarios de Playa por la colaboración ofrecida para la organización de la Feria Expo Chiringuitos de Andalucía y que tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones del pasado 4 de febrero. El alcalde ha felicitado a la Federación de Chiringuitos de Playa por haber elegido a la localidad para la organización de este evento que ha contado con más de 500 participantes del sector y ha constatado la necesidad de continuar apostando por la presencia de los chiringuitos en las playas de Chipiona. Desde el equipo de gobierno se entiende que los chiringuitos de playa generan muchos puestos de trabajo todos los años y pueden mantener 20 y 30 personas trabajando en temporada alta. Por otra parte, estos establecimientos suponen una apuesta decidida por el mantenimiento de los servicios de playas que se ofrecen a quienes las visitan. Es necesario, ha concluido, buscar una fórmula legal que permita que los chiringuitos puedan seguir funcionando con las debidas garantías jurídicas. El delegado de playas, Javier Díaz, ha reflejado la importancia de que eventos de tan amplia repercusión se celebren en la localidad y permitan, a su vez, dar contenido a las instalaciones existentes en las naves Niño de Oro. La primera exposición que ha sido todo un éxito, no solo de público, el que rebasamos las 400-500 personas, y una exposición que creo que ha puesto en evidencia algo tan importante como la necesidad de continuar apostando por la presencia de los chiringuitos de playa en nuestra ciudad. Los chiringuitos de playa son una serie de establecimientos que no solo nos están permitiendo el poder poner en marcha mucha cantidad de puestos de trabajo. Los chiringuitos de playa generan cantidad de puestos de trabajo todos los años, ya que cualquier establecimiento de estas características son capaces de mantener hasta 20 y 30 personas trabajando en su negocio. Y, por otra parte, los chiringuitos de playa suponen una apuesta decidida por mantener los servicios de playa, esos servicios que se le están dando a todos los ciudadanos que visitan nuestra playa. Es por eso que la presencia de nuestro parlamentario, don Antonio Sán, presidente de la Diputación, don Pepe Loaiza y distintos diputados y parlamentarios de nuestra región, su presencia nos hicieron hacer una apuesta decidida a la que esta alcaldía, por supuesto, también se unió. Una apuesta en el sentido de buscar la fórmula para que los chiringuitos se puedan mantener durante todo el año en nuestras playas, que no tengan esa necesidad de desmontelarse, de desmontarse, pues cuando llega la época del invierno, puesto que tenemos una ciudad con un clima y con unas condiciones meteorológicas muy buenas para que durante el invierno, algunos fines de semana o en algunas fiestas en concreta, puedan volver a abrirse y, por tanto, mantener los puestos de trabajo. Y, por otra parte, buscar la fórmula legal para que estos chiringuitos tengan una garantía jurídica para seguir funcionando. Creo que ha sido todo un éxito. Tengo que agradecerle, como no, como decía antes, a la Asociación AGEPLA, el que nos envíe esta carta de felicitación, y tengo que felicitar como alcalde de este pueblo a mi delegado de Turismo y de Playa, don Javier Díaz, por la labor que viene realizando, manteniendo continuas exposiciones y manteniendo abierto nuestro Palacio de Congreso, mes a mes, con distintas actuaciones, y, como no, una de ellas importante ha sido esta primera exposición de chiringuitos de Andalucía, fechipla, que se ha organizado en nuestro pueblo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!